A partir de este momento, a partir de este momento, comienza el reggaeton, el reggaeton con DJ Rayman, en combinación perfecta con DJ Elmer Pérez. Yo compro unos panty, no tengo panty en mujeres, y un perfume, ay que rico eres, para el culito mío, ya yo tengo los papeles, encerrado, en el pH en el colado. Yo compro unos panty, no quino, pa' que modeles, y un perfume, ay que rico huele, ese culito mío, ya yo tengo los papeles, encerrado, en el pH en el colado. Eh, eh, pero nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites how shit, se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches, si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache, ella solo disfruta de mi pH, mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money, pa' ella la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby, novio tiene cara enfermo, ese hueputa tiene COVID, y yo soy eterno como COVID, tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby, aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over, si me veo en tu casa soy amigo de tu brother, y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers, eh, 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 soy el que la despisto, le compro unos pantitos, una marca que tú nunca has visto, agresiva cuando se los meto, y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo. Y si tú tienes los papeles en este culo, ¿por qué han pagado caro y facturo? Panticitos mosquinos y calo oscuro, eh, prendo el paleto y luce el culo, eh, dale, ponte la boca, y que le anotan, no lo viene, y vamos a sotas, con la gota, tengo que sudar la botagota y en Colombia todo me grita mamazota. Un chin, todos quieren un chin, que la nena de Medellín, lo que ven, me ven, dicen que Echando a Karol G, eh, un chen, todo carentín, de la andena de Medellín, otro booty que tenemos brinca como trampolín. Le compré unos pantingos, vino pa' que modele, y un perfume boom, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles encerrado, con esta weputa en el poblado, yeah. En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve, sigue en el ratón pa' que la vista le dé, media violeta quiere que la cachache, en un PH con esta HP. Tiene novio por eso no quiere comprometerse, pero él no le da así como yo le doy. Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense, y también. Le compro unos pantingos, vino pa' que modele, y un perfume boom, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles encerrado, en un PH en el colar. Me compro unos pantingos, vino pa' que modele, y un perfume boom, ay, qué rico huele. Te daré el culito mío, ya yo tengo los papeles encerrado, sin alcohol. Me gusta mezclando. Hoy dice que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12, después de las 12. Y andan en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Siempre le doy el vino y a las 5.12, y a las 5.12, y a las 5.12. A las 5.12. Chica, dile a tu novio que salga del closet. A veces bebetito, a veces bebe doce. Borracha, todita, cantando, me conoce. Yo sé que no tiene gato a ese pal. Lo que quiere es pa' ella que va en la playa de champal. Tiene el flow medio retro, a veces usa van. Tiene par de envidiosas, pero no se la dan. Las botellas bajando, ya no está subiendo. Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo. Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo. Mucho va hablando mierda y mucha mierda comiendo. La noche está pa' pata y pelea. No juega pelota, pero pichea. No vende droga, pero to'a el flow se lo capean. Si son la dentadura, mi sol se le blanquea. La baby siempre linda, nunca fea. Eso es normal, eso es rutina. Dice que a veces son las más finas. Echale premium, le gusta la gasolina. Fuma y se pone china. Me caso si chinga como cocina. A verga. Yo llamo al culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Siempre le da el vino y a la 512, y a la 512, y a la 512. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Ella le da el vino y a la 512, y a la 512, y a la 512. Aunque sea que no debo, ay, Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a yo nago ni le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' saber lo que pasa Si tú me pruebas de casa Ese cabrón ni te abraza Yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la aparta Mami, tú eres aparta Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir En la disco y a mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás, que yo Pa' ti como un vuelo Ya yo no hago ni la llego DJ Rayman Si tú supieras que yo Me la paso mirando tu foto en Insta Y en un cuerpo cabrón Posando en traje de baño Reggaeton Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que en su película no se la creo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que en su película no se la creo Y es que el after party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calma La ropa te la quita desde la entrada Llegas tú te emocionas Luego te vas como si nada Dice que tienes novio Pero no como yo Yo te acato a vencido y te chingo en cama A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo escriben directo en los captions La nota me da contigo Y va a ser la noche cuando hace frío El mundo solo somos amigos Oca aseguramos que nadie se ha testigo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que en su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que en su película no se la creo La nota me distinto ya Desde que tu robo en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste Abusadora que subiste y no bajaste De la machina empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quien se olvida Y no te niego que de esto tengo una cuanta Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te compartas Y tú sabes que Ese colpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Igual siempre en mi mente te quedaste V.J. Rayman Nunca me pide poco a poco Uh, ay Mi damisela Terminamos el primero y rápido pa' la secuela Quienes en su calle es un vioña de la favela En posiciones donde le tiene esa cuela La buscada la está al piso, no está pa' novela No quiere eso de flores, quiere que le den candela Y pa' la disco la herramienta me la cuela Va pa' Dubái en privado de aquella abuela Yeah, eh, eh En verdad tú naciste pa' este loco Y qué locura ver cómo te ponen cuando yo te toco Uh, oh, oh, oh Tú naciste pa' este loco Yo sé que tú eres mía, mamá Yo no estoy tan loco Uh, oh, oh Má, má Y todo el mundo piensa que estoy loco, que estoy enfermo Pero es que me hace falta tú y yo más comer No estás alejada, estoy maquillada, ni duermo Estoy contigo y es un bellaqueo eterno Perreando dame un choque Y yo porque sabe lo que da, eh Ya no hablamos, yo la cama tiene habilidad Con la música del negro con talleas Un pantizo en Valencia Hablando de mí porque van detrás, no te alojes Porque ella es mía, mamá y un toque Sé que hay tú y todos los que están, no te foques Las cortas siempre chambean el bloque En verdad tú naciste pa' este loco Y qué locura ver cómo te ponen cuando yo te toco Oh, 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 oh DJ póngale una más Que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Lo enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente Reggaeton y solita se luce Dice que el tempo a lo malo la conduce Empezó de espalda y de frente la puse Ella brilla sola, la disco no inuce Y por eso Lo enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más Que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Patrocinante, patrocinante Producciones Cheo Fai Ediciones y producciones Erwin Récords Víctor David de Venezuela Con las nubes No me dejes caliente el cielo Con tu amor me busqué y no quiero Jugar un demo con mi son Con las nubes No me dejes caliente el cielo Me auto-toco que tengo miedo Enamorarme de nuevo Mami, todavía no he tenido Suerte en el amor Ay, nena, de la relación Yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Ya Con ganas de volverte a ver Me estás dejando tus ojos No los tiene nadie más Wow Tú me subes, tú me subes Con las nubes No me dejes caliente el cielo Con tu amor me busqué y no quiero Jugar un demo con mi son Con las nubes No me dejes caliente el cielo Me gusta tanto que tengo miedo Enamorarme de nuevo Aquí está Aquí está, aquí está Ante ustedes La combinación Matadora No me dejes caliente el cielo No me dejes caliente el cielo Viene, no me dejes caliente el cielo Viene, no ente en la Josh Viene que lo que se he leído Mami, matarte en el pony Viene que esta Ven商ir Viene que la moto Que tú eres honder, lo quiero ver Te pones suci, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y hablo que abusa el poder, quiero tocar y no ver Siguelo Vámonos por la Rangelzone, que lo que ya llevo sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión, le gusta los feelings como hay versión Pa' calentarte yo, tengo el don, llegaste cruz y te voy al guardón Si lo estás pensando voy a estar con Nicky, que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes, yo no halo Pero voy a escribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dice que salió malo Envíame el location que yo voy a y te le instalo No te me vayas poco, ni te me pierdas poco Sé que te gusta Lucy, tengo los besitos de coco Caíte poco a poco, con el dueño al hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony Hasta ese cine bomb, yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve y aquí, tú eres la Yoki En la máquina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve y aquí, tú eres la Yoki Que tú eres honder, lo quiero ver Te pones suci, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Te hablo que abusa el poder, quiero tocar y no ver Sigue el lado Que le meta el flop, que le meta el swing Yo voy con tos y lo vi tu sim Que muevo el montón, que se marque el jean Dura como don, ve sin ir la jean Tiene un nalgaje que le ronca Pero no cualquiera, viene y se desmonta Reciba la bronca, me dicen el conca Porque tengo más espuela que el titón Si la presiona, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te presea Esa muy de bichote No la capea, no te busca la pa' que vea Me tira y te frontea, uy Tiene un nalgaje que le ronca Pero no cualquiera, viene y se desmonta Reciba la bronca, me dicen el conca Porque tengo más espuela que el titón can Ya caché es el pokémon Tu pelo es el hakimón Pa' la yoki se pare el sillón Y ven y montate en el pony En el pony Pareces un strippen en el cubo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony A tu asesina, pongo, le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui Tú eres la yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui Tú eres la yoki En la machina se monta ¡Fu-fi! Gracias, a ti Gracias 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 por ver el video.